Es que está llorando, no puedo explicar Nos acaban de hacer la PCR A mí, ahora mismo lo han hecho, me ha metido primero Este lado, no lo han enterado porque tenía pocos Me lo ha metido en el otro, a toda hostia Le hemos dicho, slow near please Y me lo ha metido a toda hostia, me ha reventado Ahí detrás está Juan sufriéndolo, ahora las consecuencias Qué heavy, tío, no nos han dejado grabarla Pero bueno, ahí está Juan Me cago la puta Juan Dios No sé si me aprecias, estoy llorando Beltrán te toca Han buscado oro y creo que lo han encontrado Me imagino un elefante haciendo la PCR y tendría más cuidado Estoy llorando Mira Beltrán, menuda PCR Le toca a Beltrán Vamos, Beltrán Concentrándose Concentrará en Mar Atlántico Aquí, tío Este va a romper mi espada Y se lo va a bajar dentro Relájate, Bel Vamos, Beltrán No, no, peta Ya está, casi, ya está, ya está Ahí está Joder Joder la madre, tío PCR es hechas Dos días antes de los vuelos Shukran Salam Aleikum Estamos en Dakla Acabamos de hacer la PCR Que es el nuevo protocolo en el año 2020 en la tierra Para poder viajar entre países Viene una persona Te rasca un poquito la nariz Y después ya puedes coger tu vuelo Un poquito bastante, te la rasca Te mete hasta aquí, más o menos En esta dirección El cerebelo, pues un poquito para abajo El cerebelo Ya nos hemos hecho la PCR Estamos en el hospital ahora esperando Bueno, normalmente los hospitales suelen ser sitios de muchísima limpieza Todo está súper limpio Pero podéis observar aquí al alrededor Igual eso es secreto Y utilizan el yogur Los fermentos del yogur Como desinfectante Y fuera la gente dentro La recepción Los que nos están cobrando Ninguno está utilizando mascarilla Los policías tienen la mascarilla bajada Cuando pasamos por los controles Porque hay controles fronterizos Cierre perimetral Igual en España Y nadie utiliza la mascarilla aquí El uso de la mascarilla O cómo lo viven Respecto a Europa Es muy diferente Aquí te miras raro si llevas mascarilla más bien Más que no llevarla En la ciudad Tú no vas a hacer mascarilla ¿Cómo nos ponemos aquí todos? Voy a hacer una mañana un poco rando Voy a hacer 5 Echere Beltrán, vamos todos ahí Lo sabes, ¿no? Pero, mira Voy a estar para atrás ya, ¿eh? A la policía marroquí le encanta que hagamos estas cosas Para contaminar menos Bueno, pues este chico Lo hemos conocido en el mecánico Le he preguntado a dónde podemos ir a comer Nos ha cogido un coche Y no sé a dónde nos lleva ¿Cómo vamos en el coche? Vamos 5 en un forf 6 en un forfiesta 6 en un forfiesta Estamos esperando a que nos reparen un coche Para irnos por el desierto 5 turistas españoles desaparecen en Dakla Secuestrados por un marroquí súper simpático Creo que la comunicación está fallando un poco Después de esta pedazo de vuelta hemos vuelto Yo no entiendo nada Sí, tampoco entiendo nada Hemos dado una vuelta Que te cagas Para volver Al mismo sitio, ¿no? Porque estamos en otro sitio No, no es el mismo sitio Pero con la misma gente Y otro coche Y hemos cambiado de coche por el camino también Lo peor es que hablamos francés perfectamente Y él habla francés perfectamente Y nos estamos comunicando bien Pero no nos dicen las cosas Y nos trae aquí Y de repente lo descubrimos todo Sí, sí, vamos a comer ¿Qué queréis comer? Couscous Ay, no, couscous es el jueves Y yo, bueno, pues llega a nosotros Y te dice, uff, no sé Y digo, ¿qué se comen los saos? Y dice, no sé Y yo, bueno, ¿vamos al restaurante? Sí, 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 sí Nada Hemos aparecido aquí Ok Ah, che, el coche nos prestan al final Ah Ya lo he entendido Vamos a comer, vamos a comer Me voy a comer vuestra cartera Sí, sí, sí Vamos a alquilar ese coche de ahí Por eso es tan simpático con nosotros Yo pensando que teníamos una amistad desinteresada ¿Sabes por qué los chicos me dijeron no? ¿Por qué? Porque intentamos negociar el precio No, 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 no es así Porque nos vemos como locos Sí Como esto Entonces, te dije, calma Es verdad Eso no es bueno No, 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 no No, no, no Ya, ya, calma Si quieres ser calma Relax Si quieres ir a algo Ok ¿Sabes lo que pasó? ¿Sabes por qué? Y te amo ¿Sabes por qué? Porque necesito Brother, no mis hijos ahí son nervios Al final volvemos al hotel para comer No hemos conseguido alquilar un coche en toda la mañana Porque nos ven pintas de liantes, básicamente Básicamente Y no se equivocan Porque lo íbamos a derrapar en el desierto ¿Con qué probabilidad? ¿Cien por cien? Cien por cien Hora de comer En el hotel nos han preparado comida vegana Con pies Y todo Tenemos por aquí Eso no es muy vegano, eh Me han dicho Esto no Eso es segura Soy un pecador Con albúndigas de camello, seguramente Pues sí, con albúndigas de camello, dice Es broma, marroquís No, no, no Si comen camello Pero eso no son No, no ¿Coméis camello? ¿Coméis camello? Bueno, no lo judo, eh Es lo mismo que comer otro animal Comida de locos Todos los días en Dakla Evasión Para reponer fuerzas Tienen menú vegano todos los días Súper Covid Tienen menú vegano todos los días Súper bueno Vamos a disfrutar Aquí está el tío gorro Va, pero que va a venir ya Toma No, no puedo No puedo No puedo Moja Moja, come Moja Moja, ahí lo Moja Moja Hasta luego Tengo hasta mariposas en el estomago por ir a surfear Ay, las rodillas, Chacho, no se me ha curado, está ahí todo agachado. Olitas, crema solar, el paradiso. ¡Exacto, exacto! ¡Atención! Porque las olas empiezan allí al final y mirad por donde viene Mikel. Acaba de surfear una ola de qué? ¡Un kilómetro por lo menos de ola! ¡500 metros! Mucho más de 500 metros. Allí, desde el principio, Mikel viene corriendo, está a tomar por culo. Una locura, cansa mucho, es muy, muy larga. ¿Qué ola has cogido? No sé, pero mirad ahí hasta el final. Me he encontrado con los de kites y seguía, y seguía, y seguía, y digo, madre mía, no para esto. Surfing done. Hemos acabado de surfear. Olas épicas. Estoy muerto de hambre, son las 2 de la tarde. Y nos vamos ahora a comer. Estamos en Dahla. Estamos en la ciudad. Nos vamos a comer, a ver si encontramos algo vegetariano. Tiene pinta de que sí, eh. Mirad, mirad lo que hay por aquí. A ver, ¿qué es esto? Lentejitas, perritas. Tiene buena pinta o qué? Tiene muy buena pinta. Es muy barato, tío. Platos a 1,5 euros, 80 céntimos. ¿Lentejas a 80 céntimos? Bueno, le echo un poco menos. ¿Qué es? ¿Qué es? Llegó el primer plato. ¿Cómo nos vamos a poner? Tiene muy buena pinta, tajín de verduras y luego vienen las lentejas, ¿no, Alex? Buah, pedimos agua, tío. Buah, está muy buena, eh. ¿Quieres esto o qué? Mmm. Oh, chucarón. Vamos a probar las latis, sabir, puya. Buah. Y lo de ellos. Están buenas, eh. Buah, están mejor que las de mi abuela, tío. ¿Lo has oído? No le voy a decir eso, que como lo veo ahora se va a cabrear. Es mentira, abuela, no están mejor que las tuyas. ¿Cuánto es? 250 euros. 25 euros por comer aquí. Gracias. Gracias. ¿Estás vlogger? Sí. Like, subscribe, share. ¡Este tío ahí! Salam. ¿Y el barman ha dicho que tiene una sorpresa para nosotros. ¡Este tío ahí! 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 La mejor manera de acabar el viaje a Dakla. ¡Moha! Ven aquí. El mejor recepcionista. Hola, amigo. Hola. Buen apetit, amigos. Buen apetit, Amin. Buen apetit. Ufff. Salud. 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 Buen apetit. ¡Saleud! Está que te cagas. Ya te lo dicho, tío. Está muy bien, amigo. Buen apetit. Salud. ¡Enjoy's, guys! ¡Enjoy's! ¡A la Marocan! ¡A la Marocan! Buen apetit. Buen apetit. Gracias por ver el video.